¡CREMOSITA! Para ver la palta, fuerte, que llega desde... Eso viene de Ayacucho, Guanta. ¡Deliciosa! Tiene encima también un pimiento flambeado y encima media palta flambeada también, que le hace toque ahumado. De un color irresistible. ¡Muy rico! Un manjar al que nadie se puede negar. Y es que la palta es una de las favoritas de la mayoría de peruanos, pues su consumo y producción van para arriba. Palta, un poco de mango y un poco de fresa. Vamos a ver. ¡Delicioso! En Pumarol, la palta es... ¡La estrella! Así que no te hagas paltas y disfruta la ruta de esta maravilla, que por su versatilidad puedes encontrar no solo en los clásicos, sino en smoothies, ensaladas de frutas, en la Nikkei Burger y la más aclamada, la hamburguesa de palta. A veces hay gente que lo come con un malo. ¿Sí? A veces. Tengo que pasar la prueba real. ¿Cómo es? A ver, hay que agarrar con la mano la mordida clásica de la hamburguesa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Voy a hacerlo por persea, ¿sí? Con la mano como la hamburguesa tal cual, a ver. La palta peruana es considerada el oro verde del país. Una fruta que se produce sobre todo en la costa. Las tenemos en más de cinco variedades. Criolla, jal, dedo, jaz. Pero la que más se consume es la palta fuerte. ¿Por qué la palta fuerte es la que más sale? Porque es la mejor que hay. La mejor que hay. Las otras faltas son aguachenta, no son ricas, no les gusta a la gente. La gente le gusta la palta cremosa, manticulloso y es lo mejor que hay. Y además, tiene muchas propiedades. Contiene lo que son las grasas insaturadas, que son sumamente buenas. Contiene el omega-9, que es bastante bueno en realidad para pacientes, por ejemplo, hipertensos. Es baja en sodio, tiene también potasio. Personas que tienen el colesterol elevado, consumiendo la palta, también nos puede ayudar a disminuir el tema del colesterol. Tiene vitamina E, que es un excelente antioxidante. Ahora que ya conocemos un poco más de ella, empieza la ruta que no se puede perder si no quiere quedar palteado. Casero, no sea palta, come su palta. Comenzamos en el mercado Lobatón del INSEE, donde Eliazar ofrece esta fruta a ritmo de su huayno, ayacuchano. ¿Puedo probar? Claro que sí. Vamos a probar, a ver, la palta fuerte, que llega desde... Eso viene de Ayacucho, guanta. ¿Qué tal, qué tal? Cremosita, fresquita, ya no, ya, buenaza. Metros más adelante, todos se detienen porque nadie puede resistirse a este clásico. Sale pan con palta. Pansita con palta y su café. Y su café. Qué rico, ya le he hecho su salsita, todo ya. Ya tiene todo, está completo. Más o menos al día, ¿cuánto se venderá de esto? Ah, como 30, 40 panes con palta. ¿Hay palta o no hay palta? A veces nos engañan. Ah, qué rico, buena taja, espalta de calidad. Momento de la verdad. Bueno, acá te puedo tumbar como también te puedo subir arriba. A ver. Riquísimo. Cremosito. Bienvenido a Persea. Luego nos trasladamos hasta Persea a Bocatería en Miraflores. Un fast food donde todo lo que ven está hecho con palta. Persea es una abocatería en versión comida rápida donde primero el cliente tiene que ingresar, ver la carta, pasar a caja, hacer su pedido y luego así como los chicos que están viniendo te traen la bandeja. Lo que le gusta mucho es que estamos usando la palta fuerte y al peruano le gusta mucho su palta fuerte. Es acostumbrado a la palta haz y desde que pruebo la palta fuerte para mí es mucho mejor que la haz más cremosa y el sabor es mucho mejor para mí que la palta haz. ¿Te gustó la palta peruana? Me gustó la palta peruana. Me gustó una chica peruana. También. Acá la estrella es nada menos que esta irresistible hamburguesa. Ya hemos pelado la palta completa, siempre con su yapita, le ponemos toda la palta. Ahora, la famosa salsa de ajo, vamos a poner la base de lechuga, tomate, col morada que le da ese crocante a la hamburguesa de palta. Ponemos nuestra vinagreta de la casa con base de aceite de oliva. Bien, listo. Estamos colocando ya la hamburguesa gratinada. Listo. A veces hay gente que lo come con la mano. Sí. A ver, voy a hacerlo por persea, así con la mano como la hamburguesa de la cual, a ver. Y no podía faltar sus buenas papas fritas. Perdón, esta vez son paltas fritas. Pero las hamburguesas no son todos, sino tienes tus paltas fritas. No papas fritas, sino paltas fritas. Salsa secreta de ajo. Pero además, puede atreverse como yo, a probarla en su versión dulce, en jugos. Vamos a empezar con la fresa. Vamos a continuar con el arándano. Y por supuesto, la palta, ¿no? Y nosotros usamos leche deslactosada. Y para darle ese pequeño dulzor, la miel. Es delicioso. Vamos a liquidar. ¿Qué tal? Sí, eso levanta los sabores. O si gusta en postres como el brownie y el cheesecake, escúchelo bien, de maracuyá y palta. Si usted creía que lo había visto todo, no. También hay postre con palta. A ver, esto es con palta. Maracuyá. Maracuyá. Una base de gallita de vainilla con crema de coco. Y queso, porque es el cheesecake de aquí. Y usamos, en vez de queso crema, tofu. Se la lleva. Party se va a comprar. Soy tu nueva fan, party. Buen placer. Ahora hemos llegado hasta la cuadra 2 de Sortita, a Kuma, en Surco. Porque la palta también incursionó en la comida. Nikkei. Y es que la versatilidad de esta fruta no tiene límites en Kuma. La mayoría tiene palta. Los makis, la mayoría de los makis tiene palta. Tenemos unas creaciones. La creación del choripanco fue de un compañero mío que lo hizo, que es una paceta de cerdo con langostino. Y encima palta. Esta vez, Eric nos sorprende con su creación. Una hamburguesa Nikkei. Un poco del shari. El shari es el arroz japonés, el que se usa para sushi. Queso crema. La palta siempre le va bien a todo. Y aparte de eso, la palta tiene propiedades. Pues ponemos atún o bonito, depende de la temporada. Lo cerramos con un poco de agua. Parece un tamalito al principio. Luego pasa por el empanizado y listo. A ver, la salsita de anguila. Qué rico, es demasiado rico. Existe una variedad de makis con palta, pero la más power es la hot shogun, con un queso crema picante y langostinos. Terminamos de poner la palta. Hacemos el corte. Esta es la salsa picante, que no llega a ser tan picante. Tiene un poco el sabor del ají. Ahora, después de esto, nosotros lo sometemos al fuego. Y el ají que tiene acá arriba va a cambiar de sabor. Le va a dar ese toque ahumado y este también se va a producir una reacción distinta. Ahí veo la textura del tenkatsu, el langostino, la palta, la salsa. Simplemente espectacular, deliciosa. Las abocaterías que le rinden culto a la palta han crecido en el mundo, sobre todo en Europa. Nosotros tuvimos el placer de conocer la primera que abrió en Perú. Delicado. Y es un concepto que se está internacionalizando súper rápido. Y acá en Lima, pues, nos sentimos felices porque trajimos este concepto acá y está teniendo mucha acogida. Aquí, sin duda, los clásicos como la causa con palta y langostinos no tienen pierde. Ponemos la palta, ya hay cuadritos, ¿no? La ponemos que rellene con bastante palta. Cortamos los langostinos y los ponemos así, ¿no? Los pokeballs que usted mismo puede armar a su gusto son los más pedidos. ¿Qué te has pedido hoy día? Un pokeball. Lo armé yo con palta, sushi, arroz de sushi, langostinos. Pero lo que más nos llamó la atención fue este contundente burrito. Este es el sushi burrito al panko. Empanizado por fuera, con mucha palta, pollo teriyaki, col, zanahoria. Increíble. La textura de la flor está crocantísima, de verdad, a uno. Y para terminar, con broche de oro verde, está el helado de palta y maracuyá, en su versión smoothie. Y en este caso, el que tenemos aquí, tiene mango, maracuyá, palta, almendras, leche de almendras. Y de verdad que es súper rico y la textura es buena. Un helado de palta en smoothie. Buenazo. Tenemos también de fresas, con arándanos, piña, plátano. Qué delicioso. O sea, la palta con el mango, la leche de almendras. La palta haz fue un boom en el 2021 y 2022, años en el que más toneladas exportamos. Es que después de la COVID, por ejemplo, la COVID-19, todos, todas las recomendaciones que se daban para fortalecer la inmunidad de las personas era consumir, entre otras, la palta. En el 2010, exportamos 60,000 toneladas. En el 2015, aumentamos en 100,000. En el 2020, logramos 411,000 toneladas. Y el año pasado, llegamos a más de 580,000. Ahora se busca que este año la palta sea nuevamente la estrella. Una fruta que puede consumir en distintas versiones y que hoy pudimos descubrir en las versiones más exquisitas. Así que no te paltees y consúmela todo lo que puedas, porque su poder vitamínico es completo. Pero sobre todo, es lo más delicioso y no debe faltar en nuestra mesa. ¡Corten su palta, la cremosita!